1, 2, 3, 4 Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor dejarse a dejar de intentar Porque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr En la tristeza algún día será Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Saber que se puede, querer que se puede Solo buscar en el sol Es solo buscar en el sol Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Querer que se puede, querer que se puede 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 al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pincharse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón.